Internacional Heliopu Latinoamérica Mundo entero de Colombia Un pueblo Heliopu Hay hombre Escuchen el guay de eso Llema a la madre que matrona a sus hijos En la historia de Carlito Que vengo a contar Y en la historia de un muchachito Cuyo nombre es Carlito Su mamá le hablaba Y al mismo tiempo Ella me miraba Pobrecito Ese pelado La madre lo tenía todo Acoquitado Y el hombre no lo tenía Le da mucho maltrato Pareciera que no fuera hijo de ella Otro muchacho me emocionó Para que su mamá no lo encontre Y con este maltrato En la historia de Carlito Y en la historia de un muchachito Cuyo nombre es Carlito Su mamá le hablaba Y al mismo tiempo Ella me miraba Pobrecito Ese pelado La madre lo tenía todo Acoquitado Y en la historia de un muchachito Y en la historia de un muchachito Es el que me quedó En la historia de Carlito Escuchen a mamá Como nos cogí en la historia de Y ahora se va ¡Oh! Seicu en medio de la bandera Carlito levántate ¡Oh! Desaba ya tu ¡Oh! Entre el baño ¡Oh! Pilla la cuadra ¡Oh! Sega de bien ¡Oh! 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 Tome una cadena ¡Oh! ¡Oh! Tome la cabeza ¡Oh! 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 Peina bien ¡Oh! ¡Pilla la carpeta ¡Oh! ¡Oh! Tomame lo cards ¡Oh! Y te div a probar el cuento Oye, Pablo no vayas a matar tu pelado Pablo no vayas a matar tu pelado Habla con Carlito, Carlito, Carlito Pobre niñito, pobre pelado Pablo no vayas a matar tu pelado Pablo no vayas a matar tu pelado Carlito, Carlito Miguel a la papa, Miguel a la rock Túmbate el aceite, con el pistol y la yuca No me pasan los tocos, Carlito Ahí hay mango maduro, papi Tú quieres mango maduro, Carlito Por eso que viene el parásito ahí Vamos, pobre pelado Los privados, oye Pablo no vayas a matar tu pelado Una corta de mí, una corta de mí Regáñelo, regáñelo Quiero dar a sus hijos Quiero dar a sus hijos Pero no es de maltrato Ustedes lo parieron Una corta de mí Y es la delito de Adel Cuyo nombre es Carlito Su mamá a él le hablaba Y al mismo tiempo ella le pegaba